Rey del Cielo Mi deseo es adorarte Mi anhelo es tocar tu corazón Que mi adoración sea grande a ti No hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú Señor Levanta tus manos y lo fuerte No hay nadie como tú No hay nadie como tú Señor Rey del Rey Señor de señores Exaltado sea el sol Mientras me acerco A tu trono Glorificare Rey del Rey Señor de señores Exaltado sea el sol Mientras me acerco A tu trono Glorificare Y lo más fuerte No hay nadie como tú Señor No hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú Señor Amén Rey del Rey Señor de señores Señor de señores Exaltado sea el sol Mientras me acerco A tu trono Glorificare 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 Señor de señores Señor de señores Exaltado sea el sol Mientras me acerco A tu trono Glorificare Glorificare Glorífica a Te 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 Señor aquí está un pueblo sediento de que hagas algo sobrenatural en nuestras vidas Aquí estamos Señor los que no estamos conformes a como está este mundo Aquí estamos Señor los que queremos hacer la diferencia Aquí estamos Señor los que queremos enamorarnos cada día más y más de ti Aquí estamos Señor los que queremos amar tu palabra Aquí estamos Señor esta noche no a un concierto más Esta noche a una noche de adoración, una noche donde tu gloria va a ser descendida en este lugar Hoy levantamos nuestras manos, hoy levantamos nuestra voz Hoy Señor decimos glorificate en Guatemala Glorificate en Panajaché Glorificate en nuestras vidas Ten misericordia de tu pueblo Señor hoy venimos a levantar nuestra voz Hoy venimos con un corazón sincero Glorificate Hay alguien que le pueda decir conmigo glorificate 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 Lo infinitate Lo infinitate Yo quiero que todos estén tomados de las manos En unimos en ti levantamos las manos Bienvenidos a orar su nombre Tómate la bala del que tiene sanado Y levantala Enseñar de unidad Enseñar que aquí está Que aquí estamos un pueblo Vamos que se escuchen Glorifíjate 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 Súpera lo que no va a ser conmigo Glorificate 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 esta noche Glorificate Los enfermos son sanados En el antiguo espíritu Glorificate Aleluya Glorificate 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 Adorale Adorale Amor 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 Quiero que lo digas conmigo Rey de Reyes Señor de Señor Vigo fuerte Rey de Reyes Señor de Señor Rey de Reyes Rey de Reyes Rey de Reyes Señor Glorificate Glorificate Señor Gracias